El inventario de los individuos arrollados en plena vía genera tristeza entre las autoridades ambientales de Empigado. De acuerdo con los datos, la harta circulación vehicular por el Alto de las Palmas tiene en riesgo a las arigüeyas, las ardillas, los osos perezosos, los cusumbos y los tigrillos, entre otros animales silvestres. Los animales de los casos que hemos tenido reportados de atropellamiento, los animales que están en vía de extinción o en peligro en una categoría alta, principalmente son el perro zorro, el cusumbo, el tigrillo y el mismo perezoso. Para llamar la atención de los conductores acerca de la importancia de preservar la vida de la fauna silvestre, en las dos vías se instalaron avisos luminosos con la silueta de las especies en peligro. El propósito es proteger la fauna silvestre que se encuentra en los sitios o heredas del municipio de Empigado, la cual está siendo atropellada por los vehículos al éstas hacer los cruces en las vías principales como son la vía a Las Palmas, la vía al Escobero y el Bayán. Las señales que anuncia la presencia de animales exóticos en la carretera ya comienzan a causar efecto entre los conductores que se movilizan por los saltos del Escobero y la vía a Las Palmas. Me parece muy bien, creo que lo necesitamos bastante porque los animales son el futuro. Muy buena idea porque por acá siempre se pierde mucho la vida las ardillitas. Con esta campaña denominada Conservemos la Fauna Silvestre, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Empigado busca crear conciencia entre los conductores que transitan por las vías del Alto de Las Palmas para que reduzcan la velocidad y así lograr la preservación de la fauna silvestre de este pulmón verde de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.